hola amigos como están en este vídeo les voy a mostrar cuánto me gasto en alimentos a 4 semanas del Mr. Olimpia lo primero lo primero importante y no vamos a abrir esto porque parece que está roto claras en mi dieta siempre como bastantes claras estas son de un kilo vamos a llevar 4 claras 39 pesos el litro son 4 siguiente avena gerber siempre compro de esta ya está molida compro 4 bolsas 32.50 cada uno por 4 cebolla nos vamos a llevar como unas 4 cebollas aproximadamente como un kilo y el kilo cuesta 30 pesos ok si cimientos un paquete 47 pesos esto de 3 paquete nada más vamos por un paquete de blueberries este paquete cuesta 165 pesos con este listo stevia un paquetito vamos a llevar unos 2 cada uno 76.50 pesos te la vamos a poner la conversión en dólares para que sepan y vamos por lo siguiente los sazonadores no pueden faltar me voy a llevar uno de ajo con pimienta 36 pesos este me voy a llevar un pimienta con limón 43.50 y me voy a llevar una sal del himalaya este un paquete grande 70 pesos de grasas vamos a llevarnos una crema de almendras siempre compro de esta marca me gusta vamos a llevarnos dos 120 pesos cada una por dos 240 pesos ponerlo y vamos por unas almendras nada más falta eso hay limones vamos ok nos faltan las almendras un paquete pequeño 38 pesos ya cerrado limones no pueden faltar nos vamos a llevar un kilo cuesta 36.90 centavos vamos a cerrarlo a 37 pesos un kilo de limones que luego me hago agua de limón o le pongo limón al tilapia si es lo que vaya comiendo para darle un poquito de sabor son menos un kilo falta como unos dos limones más ahí está un kilo de limones ponerlo listo primera parte te faltan más cosas así que vamos por ellas muy bien pues ya hicimos las primeras compras nos faltan todavía las carnes salmón pollo filete de res etc tilapia y separé dos tickets porque obviamente esto solamente es de lo mío que son mil quinientos diez pesos en dólares son como más o menos como 75 dólares tomándolo en 20 pesos y esto es lo de ya aquí y milán mil trescientos noventa y ocho o sea mil cuatrocientos pesos esto solamente es lo de una semana de comida aproximadamente una semana una semana un día así que vamos ahora por las carnes para que vean más o menos cuánto me gasto en carnes a la semana también bien pues ya llegamos al súper donde voy a comprar las carnes aquí en el sam's aquí compro el salmón el tilapia y aquí es más sencillo para mí poder comprarlo en gran cantidad y está buen precio así que vamos por él encontramos el salmón nos vamos a llevar de este salmón es un kilo trescientos cuarenta y cinco gramos son por cuatrocientos tres pesos los vamos a llevar yo pienso que dos serían cuatrocientos quince perdón de este cuatrocientos dos pesos ochocientos diecisiete bueno con los centavos ochocientos dieciocho pesos de estos dos de salmón muy bien pues estábamos buscando el tilapia no encontramos creo que ya pregunté me dicen que no hay entonces encontré este que es filete de pescado alaska me voy a llevar una bolsa nada más cuesta doscientos pesos para probarla se ven gruesos los los trozos se ven bien y voy a ver si encuentro algún otro si no ya con esto y ya vendré por más para la semana vamos a sumar una bolsa de almendras porque encontramos un mejor mejor cantidad y el precio ciento cuarenta y tres pesos toda esta bolsa 907 gramos de almendras así que vamos a llevarnos la esta si nos va a durar más yo creo que como dos tres semanas entonces hay que llevarnos más ya encontré otra pilapia bueno este la bolsa que tiene un kilo treinta y seis gramos cuesta ciento setenta y nueve pesos me voy a llevar dos bolsas son trescientos cincuenta y ocho pesos si no me equivoco en la suma bueno ahorita se los convertimos a dólares para quien no conozca los pesos mexicanos y ya tenemos las carnes de aquí así que vamos por lo que nos falta bien pues lo que compramos ahorita en el sam's el salmón el tilapia las almendras nos gastamos mil quinientos diecisiete pesos bueno dieciocho pesos por los centavos igual como setenta y cinco setenta y seis dólares más o menos vamos a ir sumándolo aquí en la pantalla de lo que ya llevamos del primer super ahora de esto y todavía faltan más cosas así que vamos por ellas muy bien amigos pues ya vamos a comprar aquí el pollo una pollería voy a pedir lo de la semana vamos a pedir unos tres kilos de pura pechuga de pollo hola que tal buenas tardes si me das tres kilos de pechuga de pollo por favor si por favor ya pedimos tres kilos de pechuga de pollo cada kilo costó ciento treinta pesos o sea son trescientos noventa pesos de puro pollo vamos por la carne así que nos faltan más muy bien pues vamos a comprar así lo que falta de carne bien pues ya compramos la carne compré un kilo y medio pedí que me la dieran molida y de este kilo y medio fueron doscientos cincuenta y cinco pesos a ver si se alcanza a ver me va a durar como cuatro días más o menos así que en unos cuatro días ya voy a estar comprando más bien amigos pues ya tenemos todas las compras de los alimentos que me que compro más o menos esto lo que me gasto en una semana es una prox obviamente ahorita vamos a poner aquí en la pantalla cuánto fue el total porque fueron los cuatro lugares que fuimos van a aparecer en pesos y van a aparecer en dólares pues si ven no es no es poco pero para una persona normal se puede buscar cómo economizar un poco más puedes buscar otro tipo de proteínas atún etcétera yo porque voy a hacer una competencia que es la competencia más importante del mundo en el culturismo que es el misterio limpia estoy preparándome para esa competencia y pues si es más gasto obviamente y súmenle todavía el gasto del gimnasio el gasto de los viajes que haces para la competencia el board short o sea el short de competencia la pintura que te pones para competir el vuelo el hospedaje bla 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 todo lo que tienes que hacer para la competencia pero para una persona normal por ejemplo como ya aquí pues si los gastos son menores obviamente que una persona que no compite no es necesario que gaste tanto así como como yo yo les quería explicar y decir en más o menos cuánto me gasto en una semana en comidas y pues es esto y para todos los que ya saben que dan asesoría en línea un plan personalizado está mi página web ismaelmartinez.mx va a aparecer aquí en la pantalla en la cajita de descripción y una sea mi desafío y es un plan personalizado enfocado a su objetivo ya sea si quieren definir o ganar masa muscular y bueno ya saben también falta la suplementación es otro gasto yo para variar las proteínas no sólo las proteínas que compré ahorita de salmón tilapia carne arroz también meto proteínas o de leche que es la isojet ustedes han visto que uso de bohén y pues eso también los gastos de los suplementos también es algo extra y bueno pues ya es todo ya saben suscríbanse al canal piquen la campanita para que les lleguen todos los vídeos sígueme en mis redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla y no olviden ponerse mamados